Prepárense para el ring de libros más épico que vieron en su vida. ¿Cuál es el mejor libro que leí en todo lo que llevo de, bueno, mi existencia? Vamos a saberlo en este video. Pero antes les recuerdo que ya hice un directo haciendo una tier list de todos los libros que leí, con todos los puntajes, todas las reseñas y sinopsis, así que ahí tienen todo completito. Pero acá simplemente vamos a definir el mejor de los mejores. Wonder, La lección de August, contra Orgullo y Prejuicio. Son portadas que tienen más o menos un mismo tono, entonces... I get it. Wonder hasta tiene una... Bueno, los dos tienen película, es verdad, los dos tienen película. Y son muy buenas adaptaciones. La madre. Pero a la vez, Orgullo y Prejuicio es como una historia, un clásico de amor de época. Y por otra parte tenemos a Wonder, que es un contemporáneo que habla más sobre el bullying. Ahora empiezo, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, así. Lo que pasa con Wonder es que no solamente es una historia de amistad, de una familia que también ayuda al protagonista a lidiar con sus, bueno, dificultades, porque justamente nace y tiene deformaciones en la cara y tiene que tener como 20 y pico de operaciones, creo. Sí, estoy eligiendo Wonder sobre Orgullo y Prejuicio, pero por el hecho de que el mensaje que tiene creo que es muy importante hoy en día en la actualidad. Y siendo que por eso el mismo mensaje no podría dejarlo afuera. En cambio Orgullo y Prejuicio, siendo que es más para leer, más de ocio. Por supuesto es alto clásico, pero llamamos al señor Darcy. Ni con su mansión ni su fortuna puede comprar el lugar que debería ocupar Wonder. Uy, no. Tenemos dos muy buenos libros. Eso quiero aclarar, aunque deje un libro afuera no significa que sea un mal libro. Yo simplemente estoy eligiendo de los mejores el mejor, así que cualquiera de todos estos está recomendado por mí, leanlos. Pero bueno, me tengo que poner un poquito rigurosa. Diez negritos de Agatha Christie, que también tiene una serie que en realidad en inglés se llama And then there were none, que en español se traduciría y entonces no quedó ninguno. Y los siete maridos de Evelyn Hugo, que uff, es... Y a mi vecino se le ocurre hacer una obra un sábado a las 11 de la mañana. No entiendo qué se cree. ¿Vanía la obra? Bueno, vamos a empezar. Primero diez negritos, diez personas las invitan a una isla, no saben quién, y empiezan a morir de uno en uno de acuerdo a una canción de cuna. Y todos tienen secretos y todos tienen sus, bueno, temas oscuros que están ocultando y que poco a poco se empieza a desvelar. Entonces te das cuenta que no todos son tan santos como dicen ser. Agatha Christie logra que te atraiga un montón, tanto los personajes como, o sea, las ganas de saber quién va a ser el siguiente y quién es el asesino. Si es alguno de ellos, si está escondido en la isla, o sea, quién es. Es muy interesante, lo leí en dos días. Pero después está los siete maridos de Evelyn Hugo también. Estuve un poco enojada por el plot twist porque sentí que era medio sacado de la manga, pero ahora que estoy como un poco de meses que lo leí lejos, entiendo el porqué y creo que es un gran giro en la trama. Y aún así toda la historia de Evelyn Hugo como una actriz re hermosa, re popular de su época. Escaló de una manera increíble desde tan chica, con situación de abuso doméstico hasta llegar a ser una de las mejores actrices. ¿Cómo te cuento la historia que tiene con cada uno de estos maridos? ¿Y quién es su verdadero amor? Sobre todo eso, ¿quién es su verdadero amor? Tienen que pasar los siete maridos de Evelyn Hugo. Diez negritos es una muy buena historia, pero justamente es eso, es una muy buena historia. Me pasa lo mismo que con orgullo y prejuicio. Y estoy dejando afuera muy buenas autoras, en serio, Agatha Christie y Jane Austen las amo. Pero probablemente deje pasar a un libro que tenga un buen mensaje y que realmente te llegue la historia. O un libro al que realmente le tenga mucho cariño y entonces digo, no, no, sí, sí, tiene que pasar sí o sí, porque probablemente llegue a pasar. Harry Potter, Persona normal y Cress. Cress es el tercer libro de Las Crónicas Lunares de Marisa Mayer. Es una saga que amo, literalmente. Los dos primeros libros no son los mejores, pero puse el de Cress porque el de Cress es para mí, en mi humilde opinión, el mejor. Amamos este libro, es como que se juntan todos los personajes y es hermoso. Bueno, falta Winter, pero eso es recién en el cuarto libro. Es muy lindo el concepto que tiene Marisa Mayer. Es una ciencia ficción, medio distópica, con un retelling de cada una de, digamos, las... Bueno, no son todas princesas, pero la mayoría princesas y todas más empoderadas. En este caso, Cress es Rapunzel y es hacker. En este libro se superó de una manera en conversar a las dos primeros que escribió, que... No, 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 siento que en este no voy a poder elegir, porque después le sigue Persona normal de Benito Taibo. Amo a Benito Taibo, es un señor que literalmente es el abuelo que siempre quise tener. O sea, miren su charla TED, en serio, búsquenla en YouTube, véanla. Y se van a nombrar de este señor como yo lo hice. No en una forma romántica, ¿ok? Sino de sus palabras, de cómo te habla. Y Persona normal realmente es un libro que, siendo que tiene muchos mensajes que todos deberíamos leer alguna vez en nuestras vidas. Y cómo te lo cuenta todo a partir de la historia de Sebastián, que bueno, justo sus padres no están con él. Pero sí su tío Paco y él es como su figura paternal. Y él es quien le enseña a todo el mundo de los libros. Y le enseña a Dios con tantas frases tan buenas. Que yo dije, lo tengo que marcar este libro, de hecho lo tengo súper marcado. Acá estaría eligiendo entre una muy buena historia a la cual le tengo mucho cariño, sobre todo a los personajes. Y es que realmente también me llegó la historia de Kress. Es que en pandemia me sentí como ella que estaba encerrada en un satélite. Y después, en Persona normal, bueno, también porque tiene aparte esta edición unas historias, digamos, spin-off aparte del tío Paco y de Sebastián como si estuvieran en cuarentena. Pasa que esta vez van a ganar Kress. Mi corazón es débil. Objetivamente capaz debería pasar Persona normal, pero subjetivamente le tengo mucho cariño a esta saga. Y sobre todo este libro me hizo pasar por todas las emociones posibles. Chillé de emoción, de fangirl. Después me puse muy triste. Después me... Dios, la manera que me hizo reír este libro... Es hermoso. Perdón, Persona normal. Es un gran libro, en serio. Léanlo porque tiene mensajes muy lindos. Pero es que creces, creces. Es algo de trampa porque las sagas, obviamente, como tienen más libros, hay más tiempo de que me puedan cariñar con los personajes. Pero por eso mismo no quise poner tantos libros de una misma saga porque sería más trampa. Del otro lado del ring, lo tengo clarísimo. Muchos me van a afunar por mi decisión. Ciega. Ciega es una distopía de las mejores que he leído. Donde justamente porque a los dos protagonistas los fuerzan a hacer todo el proceso para ser cegadores. En este mundo hay sobrepoblación. Entonces los cegadores son quienes se encargan de matar, básicamente, a la población para mantener la cantidad adecuada, por así decirlo. Es una muy buena historia. Después tenemos El Principito, que bueno, ya todos lo conocemos. Lo esencial es Invisible a los ojos. Este pequeño niño que viaja por planetas con su rosa y con su zorro. Y se le tengo mucho cariño. Te voy a admitir. La serie que veía en su momento estaba muy buena. Pero bueno, es que ciega tiene que pasar para mí. Es una de las mejores distopías que leí. Y los personajes son hermosos. Creo que es un caso parecido con el de Cress. Porque El Principito tiene altos mensajes. Léanlo. Pero en la primera instancia me ganó el mensaje. Y en la segunda me ganaron los personajes. Y eso que decían me falta leer el tercer libro que se llama Trueno. Pero bueno, soy débil. Ahora vamos con El Retrato de Dorian Gray versus El Príncipe y la Modista. El Retrato de Dorian Gray es... Bueno, de hecho tiene mi audio libro en este canal. Un clásico de Oscar Wilde que me hizo amar como escribe este autor. En serio, tiene ideas tan distintas en todo el libro. Y tiene frases que yo nunca hago esto, ¿ok? Yo suelo poner post-its. Soy prolija cuando marco un libro. Pero en este dije, no, lo tengo que subrayar. O sea, lo empecé a escuchar en el audio libro. Y me lo compré cuando fui a la feria del libro. Y lo marqué porque necesitaba tenerlo así. Y después tenemos El Príncipe y la Modista. Que es una novela gráfica que es muy linda. Y que creo que debería leerse creo en todos los jardines o primarias. Pero sobre todo jardines para niños chiquitos. Creo que es una gran historia. Y es que El Príncipe a la noche se convierte en Lady Cristalia. Y cuando conoce a esta modista le pide que obviamente le arme los vestidos y ese tipo de cosas. Obviamente hay romance en el video. Y el final es muy esperanzador. Muy como que... No sé, es como que te abriga y te hace sentir bien. Y a la vez te reís y a la vez es como que te sale una lagrimita de felicidad. Entonces puedo no hacer pasar al retrato de Dorian Gray. Porque es una gran historia. Y creo que no les dije de qué se trata. Dorian Gray que es retratado por un pintor, por Basil Hallward. Y él así en voz alta dice, ay no, me gustaría que en vez de envejecer yo, envejeciera el retrato. Y entonces claro, el retrato es como un reflejo de su alma. Es una gran metáfora. Digamos que empieza a no ser tan buena persona. No digo que se le mete el demonio. Bueno, parece. Al final parece. Porque cada vez van mirando más la historia y cómo toman las decisiones Dorian Gray. Y te quedas en un mundo como, wow. Cuando vas viendo el retrato y su cara se va envejeciendo. Pero no solo envejeciendo, también se va como haciendo cada vez más fea. Afeando. No sé si existe esa palabra, pero sí. El final es como que es un círculo perfecto. Y del otro lado del ring. Ay no, ya sé lo que va a pasar. Tenemos, esta es una decisión muy difícil para mí. No es tan fácil como las anteriores. Diría mi mejor lectura de fantasía y una de mis mejores lecturas de contemporáneo. Tenemos al antres de Brandon Sanderson que es una collita. Justamente se trata de una princesa que va a otro reino para casarse con otro príncipe. Cuando resulta que llega y el príncipe se enfermó y falleció. Pero en realidad, el príncipe solamente se enfermó, pero seguía vivo. Pero con una enfermedad que, no sé cuántas veces dije enfermedad. A todas las personas que tienen esa enfermedad la mandan al otro lado de la muralla. Donde antes había una ciudad con magia, que ahora no más. Que se llama el Antris, por eso el nombre. Él, desde detrás de la muralla, tiene que averiguar por qué la magia se terminó en el Antris. Obviamente va a tener sus enemigos, sus amigos y, wow. Es como alta política ahí adentro. Pero también hay política afuera cuando la princesa obviamente tiene que igualmente asumir el rol de princesa del reino. Y que va a intentar no permitir que un sacerdote se haga con la suya porque quiera hacerse con su reino. Entonces, bueno, con los dos reinos. El de ella y el del príncipe. Yo desde el principio conecté con los personajes. Lo escuché en audiolibro, pero es que lo amé. Y después tenemos Te Daría el Mundo, de Shandy Nelson. Estoy rogando para que haya más libros de esta autora. ¿Cómo escribe? La problema es hermosa. En serio, no te das cuenta cuando pasas de un capítulo a otro. Porque las escenas las une tan bien. Y esta historia se trata de dos mellizos. Como soy melliza, obviamente me sentí más identificada. Uno te lo empieza a contar desde los 13 años y otro desde los 16. Entonces, vamos juntando las historias hasta que vos entendés por qué están peleados. Porque en un principio te dicen, claro, estamos peleados. Y vos decís, en los 13 años se llevan genial. Y en los 16 casi ni se hablan. ¿Por qué? Y claro, poco a poco va avanzando. Se juntan las historias. Vos entendés esto, hace click y te pones a llorar. Y medio después te quedás esperanzado de la vida. Porque decís, bueno, hay algo bueno dentro de todo lo que pasó. No sé cuál elegir. Ok, ¿qué pasa si te lo dejo para el final? No sé. Yo quería que estos dos llegaran a la final. Pero ahora no sé. Creo que tengo que verlo con perspectiva antes de elegir. Así que voy a pasar al siguiente ring. Harry Potter contra Carry On. ¿Por qué es gracioso? Porque... Ok, eso no es gracioso. Esto es gracioso. Ahora sí. Porque Carry On es como una pareja de Harry Potter. Pero con vampiros y con... Bueno, pero con vampiros y gays, básicamente. Entonces Carry On creo que es una lectura que me hizo reír mucho. La pasé muy bien. Pero creo que solo eso. Y es que... Harry Potter es de esos libros que digo, sí o sí tienen que pasar. Porque además es El prisionero de las cabanes. Mi libro favorito de toda la saga. Y logran que todos los viajes en el tiempo tengan sentido. Y no sean simplemente cliché, que es lo que suele pasar. Y bueno, todos conocemos a Harry Potter. El niño que sobrevivió, digamos, por el amor de su madre. Y que entonces va al colegio de magia de Hogwarts. Y en cierto punto, Voldemort regresa. Tienen que pelear, simplemente. Pero es que todo el mundo además es... Es que no lo puedo comparar con Carry On. Va a sonar muy feo lo que voy a decir. Pero amo Carry On. Pero es que es un poroto en comparación a Harry Potter, obviamente. Porque Carry On tiene otro segundo libro más. Digamos que no es la mejor segunda parte. En cambio, bueno, Harry Potter tiene sus siete libros. Sus tochones y todo. Entonces, igual amo Carry On, en serio. Pero bueno, acá hay que elegir. Acá hay que elegir. No hay otra. Y hablando de elegir, debería elegir entre él antes y si te daría el mundo. Pero lo voy a dejar al final porque no puedo. Soy muy débil. Ay, no, y la otra opción es peor. Heart Stouper y Percy Jackson. Esto yo quería que llegara en la final. Es que, de hecho, Heart Stouper recién me hizo una maratón. De ver toda la serie de nuevo porque es que dije, los extraño y los amo. Y me llegó un montón. Pero es que Percy Jackson va a salir una serie dentro de nada. Y los libros son muy buenos porque... Ok, yo ni siquiera les estoy dando la sinopsis. Esperen. The Heart Stouper básicamente van a tener la serie en Netflix. Pero, y bueno, un montón de videos en mi canal. Pero se trata de Nick y de Charlie. Que son dos chicos que se van conociendo. Que van descubriendo cada uno su sexualidad. Quienes realmente son sus amigos. Cuáles son los vínculos sanos. Que sí quieren mantener. Y es una historia básicamente de amor juvenil. Pero de relaciones sanas. De cómo avanzar para tener relaciones sanas. Y habla mucho también de salud mental. De trastornos alimenticios. Y de, bueno, ansiedad, depresión. Que creo que son, uff, muy fuertes. Pero se necesitan tocar hoy en día. Después tenemos a Percy Jackson. Percy Jackson es un semidiós. Él recién como que se da cuenta cuando tiene como 12, 13 años. Una cosa así. Y ahí empieza la historia. Porque va a un comamento para mestizos. Que es donde se puede entrenar. Y a la vez, bueno, en el medio conoce a varios amigos. Y tiene, bueno, sus aventuras. Y en el primer libro, en este caso que es El ladrón del rayo. Todos lo acusan a él de que robó el rayo de Zeus. Pero él no lo hizo. Entonces tiene que probarle a los demás que no fue él. Y descubrir quién sí fue. Encima, ¿cómo escribe el tío Ricketts? Es buenísimo porque tiene un aire tan cómico. Pero a la vez es muy entretenido. Y te engancha de verdad con los títulos. O sea, bueno. Soy débil. Soy débil, ¿ok? Soy muy débil. Pero es que es Heartstopper. Sobre todo este tercer libro. A mí me llegó de una manera muy fuerte. ¿Ok? No me extrañaría que incluso llegara a la final. Pero es que sí, sí. No, no. Se merece estar ahí. Es que siento que tendrían que pasar los dos. Tendrían que pasar los dos. Siendo que los dos no tienen punto de comparación. Pero acá los tengo que comparar. Voy a entrar en una crisis nerviosa y no voy a poder terminar este video. Literal. ¿Ok? Ok. No me gusta esto. Estoy dejando afuera Te Daría el Mundo y a Percy Jackson. Pero son realmente muy buenos libros. En serio, leanlos. Me siento culpable de hacer esto incluso. Pero bueno, es que Landrys. Desde el principio conecté con los personajes y tiene un... No sé qué. ¿Ok? De fantasía. Que literalmente es el mejor libro de fantasía que leí en toda mi vida, diría. Entonces... Tiene que pasar. Y lo interesante es que tengo estos dos libros en físico. Por un lado acá tenemos a Wonder que es el mensaje. Lo que te llega. Y por otro lado tenemos a Cress que es la saga, la nostalgia de los personajes. El que debería pasar a la semifinal es Wonder. Porque sí, realmente creo que el mensaje que da es mucho más importante que el de Cress. Ah, me duele por Cress. Porque en serio es el mejor libro de las crónicas lunares. Pero sí, la lección de August tiene un mensaje que es muy importante y que no puedo pasar por alto. Es así. Ahora, los dos libros que se enfrentan son Los Siete Maridos de Belly Nugo y Ciega. Los dos los leí en ebook y son dos titanes. Por un lado tenemos Los Siete Maridos de Belly Nugo. Como les dije ya, es una historia que se centra más en el mensaje. Y volvemos a lo mismo con Cress. Pero en este caso con Ciega. Que en este caso lo que tiene que ver más es con la nostalgia de los personajes. Pasa que con Ciega la historia realmente me llegó. Y creo que es una, como dije, una de las, si no la mejor distopía que le di en toda mi vida. Por un momento iba a pasar Ciega y desapareció. ¿Por qué desapareció? ¿Desapareció? ¿Se buggeó? No sé qué le pasó. Bueno, imagínense que acá está Ciega. Estas cosas solo me pasan a mí. El retrato de Dorian Gray. Y por otro lado tenemos Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Por un lado, el retrato de Dorian Gray creo que es mi clásico favorito. Sinceramente es mi clásico favorito. Y por otro lado tenemos a Harry Potter que es mi... Y por otro lado tenemos a Harry Potter que es de mis historias con magia favoritas. Bueno, de toda la vida. Sí, en verdad es cierto que no hay punto de comparación. Porque como les decía, Harry Potter es toda una saga. Aunque en este caso estoy centrándome en este tercer libro. Y por otra parte Dorian Gray es... El librito es un librito así. Pero igual el retrato de Dorian Gray con sus pocas páginas me llegó mucho. Pero es que no hay como que darle a Harry Potter. Es que sí, tiene que pasar a Harry Potter. No veo otra opción. Aunque el retrato de Dorian Gray también es alto libro. Léanlo o escuchen mi alto libro en el canal. Y en el último round, no menos importante. Tenemos a Hartstopper, el tercer tomo. Y el antris de Brandon Sanderson. Por un lado tenemos el antris que creo que es el mundo con los personajes. Con un muy buen sistema mágico. Y por otra parte tenemos a Hartstopper que es más que nada el mensaje. Obviamente también los personajes. Amamos a Nick y a Charlie. Que debería pasar a Hartstopper. ¿Qué le pasó a este lado que tanto Ciega como Hartstopper se fumaron? Desaparecieron los dos. Bueno, imagínense que acá está Hartstopper y acá está Ciega. Se enfrentan leyendas, ¿ok? Wonder contra Harry Potter. No puedo. No sé si voy a poder elegir entre estos dos. Porque es que Wonder es alta historia. Y encima, bueno, yo nada más leí la segunda parte que es la historia de Julián. Y creo que lo complementa tan bien al primer libro. Que es como, sí, era todo lo que necesitaba. Y es que todo el mensaje queda... Es buenísimo. Harry Potter. Que es una saga que me marcó en toda mi vida. Entonces, ok. El libro que tiene que pasar es Harry Potter, obviamente. El prisionero de Azkaban. Pero es que Wonder también es un muy buen libro, lealó. Pero es que sí. No puedo decir nada en contra de este libro. Bueno, en contra de Wonder tampoco. Pero sí tiene muchas más partes que son al dope. Tiene, si se fijan, mucho más libros de... No, es que es la amiga de la infancia de no sé qué. Que es como, ¿por qué? En cambio, Harry Potter, todos los libros que tiene son una misma historia. Que se entrelaza, que tiene sentido y que llega a un clímax y a un final. Ya que los dos, digamos, son una especie de saga. Creo que es como lo único objetivo que puedo decir. Porque subjetivamente me encantan los dos. Pero me duele dejar Wonder porque en serio tiene el doble mensaje. Lean el libro o vean la película, aunque sea. Pero en serio, denle una oportunidad a este libro. Ningún libro pasó a la final. No, mentira. Bueno, imagínense. No sé por qué se borran. No sé qué pasa. Bueno, van a tener que hacerlo todo imaginario, ¿ok? Era un poco obvio, ¿no? Que iba a pasar igual. Pero bueno, había que hacer todo el proceso antes. Hay que explicar el por qué de todo, ¿ok? No es porque sí, simplemente. El libro que se va a enfrentar a Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Puede ser o Ciega o Heartstopper, el tomo 3. Por un lado, Ciega me pasa lo mismo que con el Antris. Es alto mundo con altos personajes. Ahora me acuerdo del libro y me pongo más sentimental. Y después por el otro lado tenemos a Heartstopper, el tomo 3, que como dije a mí me llegó bastante porque sobre todo tiene una escena de bullying de Charlie que yo dije, sí, soy yo. Me sentí profundamente reflejada en él. Y era algo que nunca me había pasado antes con algún libro y creo que por ese valor sentimental va a ser el que pase y el que se va a enfrentar contra Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Y ahora que lo pienso, los dos son la tercera parte de estas sagas, digamos. Así que tienen un buen punto de comparación dentro de todo. Y no me sorprende que los libros que hayan llegado a la final sean parte de sagas. ¿Por qué? Porque amo las sagas y eso me permite... Hasta ganas de estornudar tienen. Amo engarriarme con los personajes. Y con más razón tienen un espacio más grande en mi corazón que los libros que son capas autoconclusivos. Ojo, hay altos libros que son autoconclusivos, pero por algo estos dos llegaron acá. Y creo que esto va a sorprender a muchas personas. Pero eso va a ser antes de una pausa publicitaria. No, hablando en serio, si llegas a este punto del video, suscríbete. Así llegamos ahora a los 900 suscriptores. Ya casi estamos a punto de llegar a los 1000. Dale, dale, compartilo, dale like, comentalo. Y así YouTube también lo recomienda más y así llegamos a más personas. Y también si te interesan los audiolibros que fui comentando, tengo tanto el audiolibro del primer libro de Harry Potter como el de El retrato de Dorian Gray en mi canal. Así que podés escuchar cualquiera de los dos. Y a su vez podés escuchar, si no te interesan los audiolibros, mi podcast de si lo hubieras sabido. Así que, ok, fin del chivo. Me va a dolar mucho, pero no me voy a arrepentir, ok. Lo tengo más claro de lo que pensé que algún día lo iba a tener en mi vida. Porque, por un lado, está Heartstopper. Que en muy poco tiempo se ganó mi corazón y más. Sobre todo con la serie. Y por otro lado tenemos a Harry Potter. Que por años y años y años se ganó mi corazón. Y sobre todo con las películas. Y bueno, al parecer ahora con otra serie. Ya tienen mi video hablándoles sobre eso. Que por cierto, se confirmó que probablemente se vaya a estrenar recién para el 2025 o el 2026. Así que nos quedan como dos o tres años de espera, pero... Tranca palanca. Bueno, ahora sí. Bastada de Sarasasa. Llegó el momento de la verdad. El mejor libro que leí en toda mi vida. ¿En serio esto parece a propósito? Ahora sí. El mejor libro es... Parece a propósito. Bueno, me parece que voy a terminar cerrando el video acá. Lo voy a decir rápido, así no... No, bueno, me duele, me lastima Heartstopper. Harry Potter por muchos años estuvo en mi vida. Y me marcó bastante. Que se merece este segundo puesto. Pero es que Heartstopper en tan poco tiempo logró llenar mi corazón con algo que yo no sabía que existía y que necesitaba. Y tiene un mensaje tan profundo, tan interesante. Y esto te lo lees en nada. Y la serie también te la ves en nada. Y literalmente, Harry Potter, para que se den una idea de mi fanatismo, solo lo vi... Las películas las vi dos veces. Y Heartstopper, lo había visto hace dos veces. Hace poco. Pero recién lo vi una cuarta vez. Y me volvió a dar nostalgia. Y volví como a querer... Incluso hasta releer las novelas gráficas, cada tomo. Me di cuenta que el mensaje que tiene es tan profundo y tan importante. Que ni todo el mundo de magia que yo pueda inventar va a poder reemplazar lo que me hizo sentir esta novela gráfica. Puntualmente, este tomo tres. Así que... Harry Potter ha caído, muchachos. No pudo contra Heartstopper. Y creo que ningún libro podrá. Y lo que me llama mucho la atención es que el libro que haya ganado... Lo que me llama la atención es que el libro que haya ganado justamente sea una novela gráfica, como pueden ver por acá. Generalmente se tiene la concepción de... No, si es una novela gráfica, no es un libro. A ver, un libro, justamente, según la RAE. Un conjunto de páginas encuadernadas, en resumen. Entonces, esto es un libro. Y creo que, en cierta manera, me gusta dejar este mensaje de... No importa, o sea, qué clase de libro, por así decirlo, leas. Si es uno que es en prosa. Si es uno que incluso hasta es una poesía que está en verso. Si incluso es una buena novela gráfica, sigue siendo un libro. Y lo importante es qué es lo que te deja ese libro, más allá de cómo esté escrito. Y no hace falta que sea... O sea, objetivamente, probablemente, como mejor libro, hubiera puesto el antris de Brandon Sanderson o algo así. Pero lo que importa es cómo te llega el libro. Cómo te afecta en tu vida y qué es lo que te deja. Eso es, al fin y al cabo, lo que nunca se va. Hay una frase que es algo así como... Uno puede no recordar exactamente qué es lo que te contaron. Pero sí vas a recordar cómo te sentiste con eso que te contaron. Y creo que Heartstopper es uno de esos grandes ejemplos. En cambio, de Harry Potter me acuerdo exactamente qué me contaron. Y no recuerdo mucho cómo me sentí. Con Heartstopper me pasan ambas cosas. Me acuerdo qué me contaron. Pero sobre todo, me acuerdo cómo me hizo sentir. Y creo que ese es el objetivo de la literatura. Y si, aunque sea un libro, llega a hacerte sentir así, ya está. No hay mejor misión y propósito que pueda tener. Me dieron ganas de releer todos los tomos de Heartstopper. E incluso comprarme los otros. Porque nada más tengo que tener este tercer tomo porque es mi favorito. Objetivo de este año, poder comprarme todos los libros de Heartstopper. Incluso tengo ganas de leer otros libros de Alice Ousmane como Radio Silent. Acá tienen el mejor libro que leí en toda mi vida. Gracias por ver. Y cambio. Y fuera.